Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la quinta jornada del Brasileirao, el Internacional de Porto Alegre de Paolo Guerrero igualó a uno frente al Ceará en condición de local. Como se recuerda, el delantero peruano acaba de ser operado por lo que estará mínimo un mes fuera de las canchas. Con goles de Denilson y de Lima repartieron puntos ambos equipos. Con este resultado, el Colorado es décimo tercero con cinco unidades a tres de la zona del descenso y la próxima fecha visitarán al Chapecoense el 24 de junio. Y por la misma jornada de la Serie A de Brasil, el Juventud de Fernando Pacheco le ganó como local por la mínima diferencia al Sport Recife. El atacante nacional estuvo en la banca de suplentes, pero ingresó a los 88 minutos donde solo la tocó una sola vez. Complicado que pueda demostrar algo así. El único tanto fue marcado por Mateus Peixoto. Con este resultado, los Leones de la isla se ubican en el puesto 14 con cinco unidades en las mismas condiciones que el Inter. La próxima fecha visitarán al América Mineiro el 24 de junio. Por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América Brasil 2021, la selección uruguaya de fútbol igualó 1-1 frente a la selección de Chile. El partido era muy parejo, sin embargo, sobre los 26 minutos, una buena jugada entre Beretón y Vargas terminó con el gol de este último, decretando la ventaja chilena. Además de alcanzar a Paolo Guerrero con 14 tantos, como el máximo goleador en actividad de las Copas Américas, quedando a tres dianas de los goleadores históricos del torneo Norberto Méndez y Cicinho. Tras el descanso, los charruas hicieron cambios y sobre los 67, Luis Suárez decretaría el 1-1 final. Y para acabar con este grupo, la selección argentina le ganó por 1-0 a la selección paraguaya. Los albicelestes comenzaron muy bien el partido y propio de ello, llevó el gol a los 9 minutos por medio de Alejandro el Papu Gómez. Los guaranís no tuvieron reacción, Argentina tuvo opciones para aumentar la diferencia, pero no lo consiguió. En la segunda mitad, los gauchos bajaron, Paraguay comenzó a tener malas pelotas, aunque no logró generar ocasiones claras de gol, por lo que el marcador no se movió más. Con este triunfo, la Argentina clasificó a los cuartos de final con 7 oportunidades, mientras que las demás selecciones aún tienen chances de pasar a cuartos. La Liga Femenina de Fútbol 2021 siguió con su tercera jornada, donde como siempre hubieron goleadas impresionantes de los equipos limeños, empezando por Alianza Lima, que logró su tercer triunfo al haberse impuesto de forma contundente por 7-0 al Ayacucho Football Club, con goles de Neidy Romero, Sandy Dorador y una flor imperial de Adriana Lúcar, posicionándose como la goleadora del torneo. Luego, el Sporting Cristal y el Carlos Manucci igualaron a 1 con anotaciones de Yaritza Linares y de Olenka Gutiérrez. Y para cerrar la jornada sabatina, la Universidad César Vallejo de Trujillo superó por 1-0 al Deportivo Municipal con el único gol de María Luque. Mientras que en la jornada dominical, el Sport Boys del Callao logró rescatar un punto al empatar 2-2 ante el UTC Cajamarca, con goles de Ena Aterci, de Friguet Flores y de Rosa María González e Hilda Jesús para las cajamarquinas. Por su parte, la Universidad San Martín de Porres recupera el paso al vencer 2-1 al Kilias Football Club, que ganó con un doblete de Maritza Gómez. El empate transitorio fue de Grace Soto. Pasando a Universitario de Deportes, demostró que no le pierde el pulso a Alianza Lima y lo acompaña en el primer lugar tras aplastar por 8-0 al Atlético Trujillo, con anotaciones de Fabiola Herrera, Sioxana Canales, un autogol de Jennifer Ríos, un doblete de Milena Atomayconza y un triplete de Sabrina Ramírez. Como se recuerda, esta jornada descansó el combinado de la Academia Cantolao. Por ahora, la punta y la tal de posiciones la comparten Universitario Deportes, Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. Luego de la buena victoria de la selección peruana de fútbol frente a Colombia el día ayer, por 2-1 en la Copa América, Gianluca Lapadula ha sido el foco de atención ya que se conoció que no se encuentra del todo bien por una incomodidad que sintió en el tobillo y que encendió las alarmas en el comando técnico. En esa misma línea se pudo conocer que la molestia que sintió el ítalo peruano es menor y que no representa un gran problema en primera instancia, aunque sí se harán las evaluaciones correspondientes. De no haber ningún imprevisto respecto a la gravedad de la lesión, Lapadula podría jugar el miércoles ante Ecuador. Sin embargo, esto no es un hecho ya que será una decisión que Ricardo Gareca deberá tomar, ya que Lapadula en el último mes jugó cinco partidos por lo que el Tigre podría considerar darle un merecido descanso. El día de hoy la selección peruana de fútbol realizó trabajos regenerativos y recién mañana se trabajará a fútbol para determinar el equipo titular del siguiente compromiso programado contra la selección ecuatoriana de fútbol este miércoles 23 de junio a las 4 de la tarde hora peruana donde una victoria nacional nos clasificaría a cuartos de final o donde incluso el empate nos deja muy cerca de pasar a la siguiente ronda. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Pondrían a Gianluca Lapadula desde el arranque contra el tricolor norteño o usarían a otro atacante en el once titular? Los comentarios son todos suyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros Pro, Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales, si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad, no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el vídeo de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente vídeo, chau. ¡Gracias!